Cada año desde hace muchos años atrás, más de 100 años de estas festividades, lo que lo hacen es en honor al niño rey de Deyes. Actualmente somos cinco priostas. Puede enumerarlos. El rey ángel, el rey mozo, el rey negro, el rey viejo, el embajador y mi persona el rey Herodes. También hay una señora de apellido Yautibú, que es la priosta de La Carga, que acompaña al rey viejo. Nosotros como priostes vamos preparando la comida día a día, según la cantidad de gente que estimamos vienen a la casa. Preparamos los alimentos para todo el barrio de Corona Real, para la parroquia de Licán y el pueblo en general que quiera acompañar a la casa. ¡Gracias!